Saludos metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Lover TV. En esta ocasión exploraremos una faceta fascinante del mundo del metal español. Los álbumes más emblemáticos que presentan la figura femenina en sus portadas. Desde el poderoso simbolismo hasta la influencia en la música. Estos discos han dejado una huella imborrable en la historia del metal hispanohablante. Muy buenas a todos metal lovers, ¿cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y compartir este video. Sin más preámbulos, sumérgete en esta travesía musical que destaca la magia y la influencia de los discos más icónicos con mujeres en sus portadas del metal español. Vamos de una vez. Número 11. Barón Rojo y su disco Arma Secreta. Barón Rojo es una de las bandas icónicas del rock y metal en español. Eso no cabe duda. Por ende, si aún no los escuchas, deberías. Arma Secreta es el noveno disco de la banda lanzado en 1997. Y aunque su portada no vemos a una mujer, sino una mano sosteniendo una resortera en forma de mujer, claramente podemos deducir que la mano es de una mujer. Además, si vamos a la contraportada, vemos que sí se trata de una mujer. El mensaje de la portada puede entenderse de muchas maneras. Déjame en los comentarios lo que piensas. Dime cuál es su alma secreta. Dime quién calma el cargador. Número 10. Dúnedain y su disco La Luz de mi Oscuridad. En el año 2007, Dúnedain publica el álbum La Luz de mi Oscuridad. Este disco los llevó a recorrer varias ciudades de España. Esta portada nos muestra un eclipse con una mujer bastante pensativa, la cual está bien representada y acorde al nombre del disco. Disco que te recomiendo mucho. Número 9. Sauron y su disco Juglar Metal. Juglar Metal que salió a la venta en el 2006. Este disco es considerado por muchos como el más importante o mejor de la banda. En ese entonces, el grupo se llamaba Sauron Lander. Y con este disco se presentan únicamente como Sauron. Y como título Juglar Metal. Lo cual se convertiría en el nombre emblema de la música de la banda. Su portada es de las mejores del top. Su figura femenina sentada en un trono refleja la temática medieval y juglaresca que caracteriza a la banda. Juglar Metal es un disco excelente. No dudes en oírlo. Número 8. Dragonfly y su disco Domine. El primer álbum de la carrera de Dragonfly publicado en el año 2006. La portada está protagonizada por una mujer desnuda con las características alas de una libélula. Que se ha convertido en una imagen representativa de la banda. Ya que Dragonfly significa libélula en español. Además volviendo a aparecer en futuras portadas. Este disco celebró su 15 aniversario en el año 2022. Con una regrabación de sus canciones y con músicos invitados a participar. Enorme trabajazo. Número 7. Sober y su disco Paradiso. Paradiso ha sido el álbum con más éxito de Sober. Salido en 2002. Llegó a ser disco de platino. Haciendo que la banda haga una exitosa gira. Con más de 150 conciertos en dos años. La portada es sencilla. Fondo blanco y con una mujer posando descuidadamente. Este disco ha celebrado su 20 aniversario en 2023. Con canciones remasterizadas. Número 6. Lujuria. Y sus dos discos. República Popular del Coito y Sin Parar de Pecar. Lujuria es conocida por su actitud provocadora y letras explícitas. La portada del álbum de 1997. República Popular del Coito. Nos muestra el mapa de esta nación ficticia. Que tiene forma de un hombre y mujer teniendo relaciones sexuales. En la famosa posición vaquera. En la portada se pueden ver ciertas localizaciones muy llamativas. Además no es necesario que les diga por qué esta portada llamó mucho la atención. La siguiente portada sería Sin Parar de Pecar de 1999. Representada por una mujer sonriente rodeada de demonios. Muy congruente al título del disco. Con estas dos portadas pueden darse cuenta que la irreverencia es el estilo característico de la banda en sus inicios. Incluía ambos discos porque fueron muy importantes para la banda y bien recibidos por los amantes del metal español. Número 5. Medina Zara y su disco homónimo. Este disco debut marcó el inicio de la legendaria banda española Medina Zara. Medina Zara es su álbum debut. Publicado en 1979. Aunque el título original del álbum es Medina Zara es conocido popularmente como Paseando por la Mezquita. Gracias a la canción del mismo nombre que abre el disco. Este álbum es un clásico del rock español que merece mención por su influencia en la escena. Y en su portada tenemos a esta dama dentro de un palacio portando una vasija mística. Si yo llegaría al cielo, paseaba por la Mezquita. Número 4. Zaratoga y su disco Agotarás. Agotarás es el cuarto trabajo de estudio de Zaratoga publicado en 2002. El nombre del disco viene de leer el nombre del grupo Zaratoga al revés. Considerado por muchos como el mejor álbum de la banda hasta la fecha. Lo cierto es que con este disco recibieron el reconocimiento de tantos años de trabajo. La portada está en tono amarillento con el rostro desafiante de una mujer. Llevando el emblema de la banda La Salamandra en la frente. Discaso del metal español. Número 3. New y su disco Cuentos de ayer y hoy. Aunque el arte del disco no destaca totalmente a la mujer en la portada. Es claramente que no deja de ser protagonista. Ya que abarca toda la imagen. Y lleva consigo un relicario con la imagen del grupo en ese entonces. En la contraportada vemos su espalda con un tatuaje de New. Este álbum publicado en 1978 es relevante por ser uno de los primeros discos en español que exploró elementos progresivos y sinfónicos en el contexto de rock y metal. En este disco puede verse la esencia del grupo, hard rock, con instrumentos poco típicos para este género. Como pueden ser violines, flautas e incluso un medio trono. Con fuertes influencias de Jethro Tull. Aunque también preanunciando lo que años más tarde se dio a llamar fall metal. Por lo cual este trabajo podría considerarse una obra inconscientemente pionera de tal género. Y un disco en líneas generales adelantado a su tiempo. Sobre todo en el contexto del rock español. Un disco que debes escuchar alguna vez en tu vida. Número 2. Avalanche. Y su disco El Ángel Caído. Con su portada que es bastante buena representa un ángel caído. Con rasgos físicos de mujer. Este álbum se convirtió en un clásico del power metal en español. Su importancia radica en su narrativa conceptual y la fusión de elementos sinfónicos y metaleros. El Ángel Caído es el tercer álbum de estudio de Avalanche. Publicado en 2001. El disco en sí es un álbum conceptual que narra la historia de los orígenes del Ángel Caído. Hasta llegar a las consecuencias de sus actos en el planeta tierra. Y de cómo esto afectó la vida del hombre para siempre. De lo mejor que se ha hecho en España. Este fue el último álbum de Avalanche con Víctor García como vocalista. Quien más tarde sería expulsado de la banda y fundaría junto a Alberto Artínez. Su actual banda Warcry. Y que no se me olvide. Avalanche celebró su decimoquinto aniversario del Ángel Caído. Grabando este trabajo con una nueva formación. En 2020. Y en la posición número 1. Tenemos a Ángeles del Infierno. Con sus discos Pacto con el Diablo y Diabólica. Los discos Pacto con el Diablo y Diabólica de Ángeles del Infierno. Son dos de los álbumes más importantes y emblemáticos del heavy metal en español. Estos discos marcaron el debut y la consolidación de la banda española. Que se caracterizó por un sonido crudo, duro y melódico. Influenciado por Judas Priest y otros grupos de la New Weight of British Heavy Metal. El primero que es Pacto con el Diablo de 1984 nos muestra a la banda de fondo. Y con una mujer semidesnuda muy por delante de ellos. Sosteniendo una guitarra y mirándote. El segundo, Diabólica de 1985. Tenemos a una mujer guerrera batallando con una especie de dragón o serpiente marina. Dando a entender la superioridad de la mujer ante esta criatura. Ambos discos fueron un éxito comercial y de crítica. Y se consideran de los mejores discos del heavy metal que ha dado España. ¿Cuál es tu favorito? Muy bien, metal lovers. Cada uno de estos álbumes con mujeres en sus portadas. No solo nos brinda una pieza de arte visualmente impactante. Sino que también representa una parte fundamental de la historia del metal español. A través de estas imágenes icónicas. Las bandas han transmitido sus mensajes, emociones y estilos únicos. Dejando una huella imborrable en la escena musical. Estos discos trascienden el tiempo. Y continúan siendo fuente de inspiración y admiración para los amantes del metal en todo el mundo. ¿Por qué no? No dudes en explorar estos álbumes y sumergirte en su música y significado profundo. Y muy bien, metal lovers. Hasta aquí llegamos con este increíble video. No olvides dar like, suscribirte y compartir. Chao, chao.